Jóvenes y señoritas, les habla su profesor Tobías Mamani y hoy veremos la segunda parte del tema de la ganadería, específicamente la ganadería en Bolivia. Vamos a ver cuáles son las zonas ganaderas de Bolivia en base a los tipos de ganados que ya hemos estudiado en la anterior clase. Tenemos el ganado vacún y tenemos las siguientes zonas ganaderas en nuestro país, tenemos la zona ganadera del Beni que abarca parte del territorio de Beni y también de Pando, tenemos el famoso ganado de los Cebús, tenemos la zona ganadera de Santa Cruz que también abunda el ganado de Cebús, tenemos la zona ganadera del Chaco, la zona ganadera de los Valles que ya son otro tipo de ganado vacuno y tenemos la zona ganadera del Altiplano que también se tiene otro tipo de ganado que no es lo mismo que se tiene en el Oriente. También tenemos el ganado equino en nuestro país, distribuido de la siguiente manera en las zonas de los Llanos, de los Valles y poco en la región del Altiplano. Tenemos el ganado ovino que es más propio de las regiones del Altiplano. Ahora vamos a mencionar al ganado caprino que está ubicado en la zona sur de Chukisaca y también lo que es Tarija generalmente, también hay en los Valles, pero ubicamos este ganado en ese sector. Tenemos el ganado porcino igual distribuido en los Valles, también en el Oriente donde se tienen granjas para la producción de carne de cerdo. Y tenemos que mencionar ahora al ganado camélido o a oquénico, que es propio, son especies nativas de aquí del Altiplano, que en este último tiempo han adquirido bastante importancia. Es importante mencionar también la actividad de la avicultura en los Valles y también en la región de Santa Cruz y Cochabamba, se desarrolla de esa manera. Ustedes tienen un mapa en el cual deben realizar las zonas ganaderas y aquí tienen la forma en que deben realizar este trabajo. Vamos a ver un poco más acerca de lo que es la ganadería. Empezamos por el ganado vacuno en la Paso de Oropotosí, lo que es la zona ganadera del Altiplano. Tenemos este tipo de ganado, ya como tenemos un clima frío, de esa manera tenemos este tipo de ganado. Existen praderos naturales de altura en las que crecen forrajes nativos. Aquí tenemos otro tipo de ganados que se van desarrollando en la zona del Altiplano, en La Paz, en la región de Oruro, por el sector de Chayapata, también en el norte de Potosí. Aquí se han ido apoyando para la producción de leche y además en las ferias que se organizan van vendiéndose las diferentes razas que tiene el ganado vacuno. En los Valles se tiene este tipo de ganados, ya en granjas, especialmente destacamos a la empresa de Pil, quien produce bastantes productos lácteos que son obtenidos de los ganaderos de la zona. Ahora en la zona de los Llanos ya es un poco más diferente, abarca el norte de La Paz, una pequeña parte de Pando y gran parte del departamento de Beni, tenemos la gran parte de Santa Cruz, donde tenemos mayormente el ganado del Cebú, especialmente para la producción de la carne. Aquí tenemos estos tipos de ganado, las ferias también que se realizan y la forma en que se va trabajando con este tipo de ganado. Y como ya vimos también, tenemos la zona ganadera del Chaco y en el sur, Chukisaca, Tarija, que también es otro tipo de ganado propio, donde se tiene menores disponibilidades de agua y por la vegetación compuesto por especies arbustivas de buen contenido porténico que favorece a la ganadería bovina. Ahora, quiero hacer énfasis en este tipo de ganado que son los camélidos, ya que nosotros somos del altiplano y tenemos bastante cría de este tipo de ganado, los camélidos, o también llamados auquénidos, propios de aquí del altiplano, son especies nativas. Tenemos entre los ganados camélidos, ya la llama, al guanaco, a la vicuña, alpaca, que son los tipos de ganado camélido que tenemos en nuestro departamento y también en esta región del país. Debemos de indicar que estas especies, la llama y la alpaca son domésticos, y lo que es el guanaco y la vicuña son silvestres. En este último tiempo se ha tratado de preservar lo que es la vicuña en el cuidado de estas especies. Debemos también indicar los siguientes antecedentes, que en la década de los 50 aparecieron las primeras publicaciones sobre esta materia y en los años 60 el Estado ha comenzado a prestarle mayor atención. Ahora, en cuanto a población, resulta que se tiene cerca a 3.300.000 cabezas, de las cuales 85% son llamas y 15% son alpacas. Tenemos esta distribución de este ganado en Sudamérica, entre Chile, Argentina, Bolivia y Perú. Ustedes observan la producción de la llama, de la alpaca, vicuña y también del guanaco. Vemos que en Bolivia tenemos mayor producción de llama, en cuanto a Perú es la que tiene más producción de alpaca, y Argentina estaría con la mayor producción de guanaco. Esta es la ubicación o distribución geográfica de la llama en nuestro continente. Si ustedes observan, en qué regiones tenemos este tipo de ganado. De la misma manera en Bolivia, estas son las áreas de producción, especialmente en las cordilleras oriental y occidental, donde tenemos bastante ganado de las llamas. Aquí tenemos una comparación de la población de camélidos por departamentos, quienes tienen este tipo de ganados, Potosí, La Paz, Oruro, Cochabamba. Y un total que tenemos de 20 millones, 22 mil 126 cabezas. Ahora, es importante hablar también de las razas y producción que se tienen, las llamas tipo caras, aquí en el altiplano. También las de tipo tampullis, vemos en las imágenes la variedad de especies que tenemos en el ganado camélido. En cuanto a las alpacas, que es otra variedad, también hay en nuestro país, aunque con mayor producción en Perú. Pero Bolivia no deja de estar atrás en cuanto a la producción mundial de este tipo de ganado. Aquí tenemos la distribución en el mapa de Sudamérica del ganado de las alpacas. De las vicuñas, ya habíamos indicado que es un ganado silvestre. Que también se tiene ciertas características que se pueden obtener de este tipo de ganado. También tenemos la distribución que se tiene en estos países que son propios de Latinoamérica. ¿Qué aprovechamos de este tipo de ganado? La lana, también prendas de vestir y sacamos de ahí. También aprovechamos para el transporte. Tenemos aquí otros elementos como la carne, que en este último tiempo se ha descubierto que tiene un valor proteico más elevado que los otros tipos de carne. Además, casi no posee colesterol, lo cual es muy saludable para el consumo de las personas. Además, que no transmite enfermedades como la triquina o la cistecercosis. Y en Oruro, por ejemplo, tenemos este plato tradicional que es el charquecán, realizado con carne de llama. Ya terminando el tema de la gandería en Bolivia, debemos hablar de la avicultura, que ya al anterior habíamos indicado que es la cría de determinadas aves, con la finalidad de aprovechar sus productos como la carne, huevo, plumas. Y en nuestro país tenemos la producción de lo que es la avicultura. Ha crecido bastante el consumo de carne de pollo, como vemos aquí en los datos. Donde tenemos la mayor cantidad de avícolas, en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija. Es donde en todo el país empezamos a consumir. Y este último ha subido, desde el año 1993 al 2016, ha subido bastante el consumo de la carne de pollo y también el huevo, lo cual aprovechamos de esta actividad que es la avicultura. También debemos mencionar la cunicultura, que es la cría de conejos. Y aquí vemos una comparación de los valores nutritivos que tiene la carne de conejo. Pues lo que se aprovecha de esta actividad, que es la cunicultura. Si ustedes ven las calorías, es mucho mejor y también es más saludable que otros tipos de carnes. Y por último debemos mencionar la apicultura, que consiste en la cría de las abejas, de las cuales aprovechamos la miel, que son actividades que son parte de la actividad ganadera. Entonces esto podemos mencionar en esta actividad, que es la ganadería en Bolivia. Ustedes deben realizar las actividades que tienen en sus textos, el mapa que deben de realizarlo, las zonas ganaderas y también responder las preguntas que tienen en la página al final del tema. Esto es todo por hoy. Que Dios los bendiga. Gracias.